El trastorno alimenticio, ¿estos son dos trastornos totalmente diferentes? No, son trastornos diferentes que tienen mucho que ver porque se relacionan con otras enfermedades mentales o trastornos de personalidad, pero son los que más se van a relacionar con la obesidad. Empecemos entonces primero con el síndrome de Atracón. ¿Cuál es este? Específicamente el trastorno por Atracón es una situación que se tiene que estar presentando durante al menos tres meses y presentarse a un evento por lo menos a la semana, pero obviamente hay personas que pueden estar con una severidad del trastorno y estar presentando 14 o más episodios de Atracón. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos Atracón? ¿Que come mucho? Exactamente. Un Atracón se define como una ingesta de alimento excesiva comparado con un individuo más o menos de tu misma talla y en la misma circunstancia en un periodo corto, estoy hablando de menos de dos horas y esta persona tiene este evento de comer una gran cantidad de alimentos, muchas calorías que pueden ser cientos o miles de kilocalorías y que de manera característica el individuo sabe que ha perdido el control, sabe que no puede parar de comer. ¿Hay algún detonante en el transcurso del día que diga es en la mañana porque me levanto y despierto de tal forma, es en la tarde o es en la noche? Cualquier situación que le pueda producir desagrado, enojo, incluso el aburrimiento, puede detonar este evento de Atracón.